diferentes. La química inorgánica, que era la que se encontraba en el mundo no vivo, y la química orgánica. Respecto a los físicos, que siempre han pensado que eran los científicos más profundos, en el sentido de que sus teorías eran muy profundas, estuvieron perdidos durante mucho tiempo intentando explicar cómo funcionaban los seres vivos. De hecho, incluso hasta el siglo pasado, creían que era necesario construir nuevos principios físicos, que no se podían aproximar algunos conceptos de la física con algunos de la biología. Resumiendo, el problema de los físicos es que no saben química, aunque la química es una ciencia física. Pero la mayoría de los físicos no saben química. Cuando apareció la bioquímica, la química de la materia viva, se debatió durante años con el problema de dónde se obtienen los materiales para crear organismos y de dónde surgía la energía para crearlos. Esto al final se solucionó. Pero lo que es nuevo en la biología molecular es el concepto de la información. Porque es un concepto muy difícil de entender. ¿Qué es la información biológica? Dicho de manera muy sencilla, la química de la información es una rama de la química, la química de los genes, y trata de la manera en que la información está incorporada en ellos. No está incorporada como en un ordenador, en pequeños cargadores eléctricos o en campos magnéticos, sino que está incorporada en una secuencia de bases en el ADN. El ADN contiene información. Es una estructura química construida a partir de cuatro unidades distintas, las cuatro bases o ácidos nucleicos, cuya secuencia, única para cada individuo, constituye el código genético. El ADN no es más que un soporte, un formato de presentación de datos que ha de ser leído e interpretado para ser transformado en proteínas. Las proteínas son las verdaderas artífices de todas las funciones que suceden en el interior de una célula. Pero ¿cómo se traduce la información codificada en la secuencia del ADN hasta adquirir la forma de una proteína? ¿Cómo se leen los 30.000 genes humanos dentro de la célula? La doble hélice de ADN contenida en el núcleo de la célula es sometida primero a un proceso de copia. Una de sus dos cadenas sirve de molde para formar el ARN, una molécula muy similar al ADN, pero con una sola cadena. El ARN es un mensajero eficaz. Sale del núcleo y se dirige al citoplasma de la célula, que es en realidad todo el espacio celular alrededor del núcleo. Allí se reúne con las fábricas de proteínas, los ribosomas. El ribosoma, como un taller de ensamblaje móvil, se va a ir entonces deslizando sobre la larga molécula de ARN. Los aminoácidos, ladrillos de las proteínas, llegan desde el citoplasma y se ensartan uno a uno para formar una secuencia concreta, la estipulada por el ARN mensajero. Una vez acabada de sintetizar, la proteína será tratada para darle su configuración tridimensional adecuada y necesaria a la hora de cumplir su función correspondiente. Bueno, hay vida porque hay replicación de cosas similares y hay copia de cosas similares porque hay genes. ¿Quiere esto decir que la replicación es la firma de la vida? ¿Se podría pensar en un mundo en el que no haya copias que simplemente se mantuvieran por lo que ya hay allí? Creo que es un poco más que lo que dices. Hay un físico, Von Neumann, que imaginó que había una máquina que hacía copias de ella misma. Pero para copiar la máquina lo que necesitaba era tener un codificador, un programa si quieres. Y entonces se construía una segunda máquina en la que se usaba la información del programa. Y luego se copiaba el programa, que era algo muy simple, se copiaba el programa en la segunda máquina. Y hasta aquí se tenían dos máquinas que podían hacer lo mismo de nuevo. Por supuesto, si el programa no estaba copiado con precisión, entonces se obtenía una mutación. Y unas máquinas resultaban más eficaces que otras. Y así se podía empezar a tener también las propiedades de la evolución. ¿Se podía decir que la máquina estaba viva o que era un simulacro? Yo creo que estaba viva, dependiendo de qué definición tengas de la vida. Pero quizá algo vivo debería tener otra propiedad añadida. Creo que hay algo básico. Y es que cuando pensamos en una máquina, pensamos en el diseñador de la máquina. En que alguien diseñó la máquina, la codificó y la dejó funcionar. Pero la esencia y lo maravilloso de los sistemas vivos es que evolucionan sin que haya un diseñador. Y esto es todavía un gran problema que hay que resolver en el futuro. ¿Cuántos y cuáles son los genes esenciales para que un organismo viva? Varios grupos de investigación se han propuesto averiguarlo. El objetivo, conocer más acerca de la evolución de la vida en la Tierra. E identificar los genes responsables de los mecanismos básicos de funcionamiento de una célula. Para conseguir la lista de genes imprescindibles, lo más sencillo era buscar los seres vivos más simples, con menos genes, y detectar qué genes tenían en común. Muchos pulgones tienen una parte de sus células ocupadas por una bacteria. Este microorganismo fue escogido por un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia, dirigido por el catedrático de genética Andrés Moya, para ver hasta dónde llegaba su simplicidad. La relación entre pulgón y bacteria viene ya de lejos. Desde hace más de 200 millones de años, el pulgón da protección a la bacteria y ésta aporta nutrientes esenciales a su huésped. La bacteria ha ido perdiendo genes innecesarios en su situación y sobrevive con lo mínimo para sustentar su maquinaria. Se estima que el hombre posee unos 30.000 genes. Estas bacterias simbiontes tendrían entre 350 y 400 genes. Comparando los genomas de estas bacterias, llegaron a la conclusión de que sólo 206 genes eran absolutamente fundamentales para la supervivencia del microorganismo. La meta a alcanzar después de descubrir cómo funcionan esos 206 genes es conseguir una célula artificial básica, a la que se puedan añadir otros genes y hacer que la célula haga lo que se le pida, como sintetizar fármacos o nuevos materiales. Déjame que vaya ahora al momento en que llegaste a los Estados Unidos en 1954, más o menos, en Cold Spring Harbor. Dijiste algo entonces como, ahora comienzo con la ciencia moderna. Ya sé que tú no has tenido mucho tiempo libre para pensar en otras cosas, pero... ¿Has pensado alguna vez por qué eran los Estados Unidos el lugar de la ciencia moderna en 1954? ¿Y todavía lo es en la actualidad? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que nací en Sudáfrica. Un lugar donde casi no se estudiaba la ciencia, ni la moderna ni la antigua. De manera que igual que muchas de las personas que no viven en el centro, quieren ir al centro. Yo me fui a Inglaterra, que en aquellos momentos ocupaba posición bastante central en el panorama científico. Y en Oxford intenté estudiar una asignatura que todavía no se había inventado, a la que denominé autofisiología. Pero lo que al final estudié fue química física, porque me di cuenta de que los problemas que finalmente encontraríamos en biología serían químicos. Pero luego me fui a los Estados Unidos, porque era el país más desarrollado científicamente. Había un gran número de científicos, tenía muchos medios y unos grandes laboratorios. Y todavía los tiene. En nuestro campo, en los Estados Unidos, se hace el 80% de la ciencia que se hace en todo el mundo. Y allí conociste a gente como Gamow. Y a muchos otros, ¿no? Las personas que hacen investigación sobre los premios Nobel, como tú, tú eres un premio Nobel, dicen que en la ciencia hay dos tipos de científicos. Uno es el visionario, que analiza muchas cosas a la vez. Y el otro, el otro es el taladrador, el que es capaz de profundizar más y más en la investigación en un solo campo. A ti mismo, cuando leo lo que has publicado, me es muy difícil catalogarte. Lo que me gustaría explicar es que Isaiah Berlin escribió un ensayo maravilloso llamado El erizo y el zorro, que es una fábula griega y significa más o menos lo mismo. El erizo sabe mucho sobre una cosa, mientras que el zorro sabe un poco de todo. Una vez me preguntaron si yo era un erizo o un zorro, el mismo ejemplo que el del taladrador. Y yo decidí que no soy ninguno de los dos, que soy un pulpo que tiene ocho grandes brazos y que quiero saber todo sobre todo. En 1865, el monje Gregor Mendel postuló la existencia de una estructura física en el interior de todos los seres vivos donde debía residir la información que heredaba cualquier organismo de sus progenitores. Es decir, las instrucciones para que a partir de una única célula fecundada se crease un ser completo. Casi 100 años más tarde, en 1953, los científicos Watson y Crick la encontraron en el interior del núcleo de las células. Identificaron la composición molecular del material genético, la famosa doble hélice de ácido desoxirribonucleico, también llamada ADN. Con su descubrimiento se encontró el origen de trastornos como el síndrome de Down o muchos tipos de cáncer que se producen como consecuencia de mutaciones genéticas. A partir de entonces, los progresos en biología molecular fueron imparables. En sólo 13 años se había descifrado cómo se traducía la información genética en proteínas, las verdaderas hacedoras de los cambios celulares que posibilitan la construcción de seres vivos desde una única célula. En 1973, los científicos fueron capaces de introducir genes de una especie en medio de moléculas de ADN de otra. Había comenzado una nueva disciplina, la biotecnología. De esta manera, en 1978, bacterias con genes para fabricar la insulina humana son capaces de sintetizarla en cantidades industriales en el laboratorio. En 1982 se creó el primer ratón transgénico, llamado superratón, que poseía un gen adicional de la hormona del crecimiento que le confería un tamaño mucho mayor que el de los ratones normales. A partir de ahí, nuevos animales y plantas serían manipulados con la introducción en sus genomas de genes provenientes de otros organismos. Por otra parte, en 1993 se consiguió por primera vez clonar embriones humanos, aunque el experimento no prosperó. En ciencia aplicada se comenzaron a utilizar clones de anticuerpos humanos para el diagnóstico clínico y para aumentar las defensas frente al cáncer, vacunas sintéticas contra la hepatitis y proteínas artificiales para tratar problemas cardíacos. Se crearon nuevas razas de cultivos capaces de elaborar ellas mismas sus fertilizantes y de resistir a las enfermedades. En 1996 se elaboró un primer mapa del genoma humano. Un año más tarde nacería la famosa oveja Dolly y con ella, los miedos a la posibilidad de crear seres humanos en serie en el laboratorio. El último reto en biología molecular, la secuenciación completa del genoma humano, se llevó a cabo en 2003. A partir de él se abre un nuevo campo de investigación, la proteonómica o el estudio de las interacciones entre los millones de proteínas que a cada segundo gobiernan nuestras células. Después de tantos años preocupándote por el código genético, bueno, tú eras el que más sabías del famoso gusano C. elegans y sobre la secuenciación de los genes. Oye, y después de haber participado en el proyecto del genoma humano, en cierto momento dijiste que te gustaría analizar sistemas más complejos. Algo que le sucedió también a Crick. Sí. Y decidiste analizar el sistema nervioso, diciendo que si hay que estudiar a los gusanos, pues está muy bien. Pero como el sistema más complejo que existe parece ser el sistema nervioso de los humanos, pues vamos a estudiarlo. Después de todos estos años, ¿crees que sabemos mucho más ahora sobre el sistema nervioso y el cerebro de lo que sabíamos hace 10 años? El cerebro es el sistema biológico más complejo producido por la evolución. Y el cerebro humano es el más complejo de todos los cerebros. El único cerebro que puede rivalizar con el cerebro humano, o al menos rivalizar en complejidad, y cuyo estudio sería interesante, es el cerebro del pulpo, que es un cerebro muy complejo para un invertebrado. De manera que los cerebros de los pulpos me parecen muy interesantes, y quiero empezar a estudiarlos, porque quiero estudiar cómo la naturaleza hizo surgir la complejidad en otro tipo de cerebro. En otra rama. En otra rama del árbol. Probablemente los pulpos son tan inteligentes como los ratones. Evidentemente no tan inteligentes como los seres humanos. Pero volviendo a tu pregunta. Siempre estuve interesado en el sistema nervioso. Y durante muchos años pensé que sería algo muy difícil, muy intrincado. Y justamente por eso empecé con el gusano C. elegans, que tiene un cerebro muy simple, de sólo 300 células. Nos llevó mucho tiempo, pero finalmente conseguimos crear un diagrama completo de su cerebro. Y ahora sabemos cómo están conectadas todas las células. Si se pudiera reproducir el comportamiento a partir del diagrama de conexiones, se habría solucionado el problema de ese cerebro. De hecho, he demostrado que en principio el comportamiento es computable a partir de los diagramas de conexiones cerebrales. Tal vez. Que puede serlo, o que debería serlo, puesto que no existe nada más que pueda explicarlo. Y esto es cierto para todos los diagramas de conexiones tomados en abstracto. De hecho, esta es la clave para entender la complejidad biológica a todos los niveles. Una vez finalizada la secuenciación del genoma humano en febrero de 2001, queda todavía por descubrir el sentido y la gramática de ese enorme libro que tenemos ahora en nuestras manos. Ya a finales de los años 70, siendo director del Laboratorio de Biología Molecular en el Reino Unido, Sidney Brenner se erige como activo impulsor del proyecto de secuenciación del genoma humano. Esto no impide que sus programas de investigación se decanten al estudio de organismos tan alejados del hombre como las bacterias, los ciliados, los gusanos o los peces. ¿Por qué Brenner, convencido de la importancia de descifrar el código genético de nuestra especie, orientaba a su equipo a trabajar sobre un gusano? La razón es simple, la simplicidad. Brenner quería empezar a indagar en procesos más complejos como el proceder de una célula, el desarrollo de un organismo y llegando a la mayor ambición, conocer el funcionamiento del sistema nervioso. Se sabía ya en ese momento que el ADN de virus y bacterias se comporta de la misma manera que el de cualquier otra especie conocida, incluida la nuestra. De ahí el éxito a la hora de revelar la naturaleza y la estructura del ADN de los trabajos con esos organismos que poseen una pequeña dotación de material genético. Caenoraptitis es un gusano hermafrodita de aproximadamente un milímetro de largo. Fácil de mantener y de reproducir en laboratorio, las larvas alcanzan la edad adulta en menos de cuatro días y en ese momento dispone de tejidos diferenciados como epidermis, intestino, sistema reproductor y células musculares y nerviosas. Un animal en miniatura con el que Brenner pudo seguir el desarrollo y la diferenciación de las 1090 células que lo componen y estudiar también los mecanismos genéticos que llevan a la muerte celular programada. Proceso esencial en el desarrollo de cualquier organismo. Por estos descubrimientos le otorgaron el Premio Nobel de Medicina en 2002. Un cuerpo simple, un genoma simple, era la clave para desentrañar el lenguaje que utilizan los genes en la construcción de un individuo. La misma idea estuvo después detrás del estudio del pez balón, también adoptado como modelo genético. Su ADN, ocho veces más pequeño que el nuestro, contiene, sin embargo, aproximadamente el mismo número de genes que el hombre. La diferencia consiste en que nuestro material genético está plagado de secuencias no codificadoras de proteínas que dificultan el análisis y la interpretación. El genoma del pez elegido por Brenner, mucho más compacto, ofrece su simplicidad a la hora de identificar genes y descubrir cómo se regula su actividad y la comunicación entre ellos. En la enseñanza y en la investigación, tú siempre has dicho que es muy bueno, muy bueno observar diagramas, apreciar las diferentes escalas. Tú dices, fijaos en las escalas, la gente no se fija en las escalas. Un microbio no es un elefante. Y dices que es bueno dibujar. Bueno, sí. Creo que esa será la clave para comprender muchas cosas. La mayoría de la gente diría, el comportamiento de los gusanos es demasiado simple, no me interesa. Lo que me interesa son los comportamientos complejos, como el enamoramiento, la conciencia y cosas así. Pero no. Yo creo que este es un problema muy difícil. Y creo que si aprendemos a resolverlo, seremos capaces de resolver muchos más, otras simulaciones reales. Porque claro está, nadie ha diseñado ese sistema nervioso. No es como un programa informático que alguien ha escrito. Ha evolucionado vía selección y eso constituye una parte necesaria de nuestra comprensión. La comunidad valenciana contará dentro de muy poco tiempo con el primer banco de España especializado en extraer e implantar tejido ovárico. El banco podrá almacenar los tejidos de las pacientes que deban someterse a un tratamiento médico que pueda dañar su capacidad para tener hijos. Las mujeres de menos de 35 años con un diagnóstico de cáncer son las principales candidatas a beneficiarse de esta técnica destinada a facilitar la maternidad natural tras un tratamiento médico tóxico. El método consiste en extraer muestras de la corteza ovárica de unos 13 milímetros. El tejido se congela en nitrógeno líquido y con el tiempo se hace el reimplante restaurando la capacidad reproductiva de la paciente. Las dos intervenciones se hacen con una incisión mínima en el abdomen por lo que no se necesita anestesia. Los responsables del proyecto consideran que aunque se trate de una técnica experimental está suficientemente desarrollada como para empezar a aplicarla de forma generalizada. Los laboratorios norteamericanos están ideando seis nuevos sistemas solares para la generación de electricidad. En un futuro cercano pretenden crear auténticas grajas solares equipadas cada una de ellas con 20.000 colectores de energía solar. Cada unidad consta de 83 espejos pequeños que adquieren la forma de una antena parabólica. Los sistemas que se van a instalar tendrán algunas mejoras respecto a los métodos ya existentes. Una vez orientados, los investigadores experimentarán con ellos para determinar cuál es la mejor forma de integrarlos en el paisaje además de trabajar para mejorar su fiabilidad y rendimiento. Cada unidad funciona de forma automática. Cuando sale el sol se van orientando hacia el astro y va siguiendo su trayectoria hasta que llega la noche. También se adaptan a las condiciones meteorológicas como las nubes o el viento. El coste de cada prototipo será de 50.000 euros. El nuevo sistema es mucho más eficaz que los sistemas tradicionales. Gracias a la tecnología cada día tenemos el mundo más al alcance de nuestra mano. En Barcelona se han puesto en marcha unos kioscos electrónicos que permiten tener acceso a periódicos de todo el mundo incluso antes de que los diarios salgan a la venta. Se trata de una pequeña máquina con pantalla táctil. El primer kiosco electrónico se ha colocado en Barcelona y puede acceder todo el mundo a periódicos de 55 países diferentes. A través de una conexión vía satélite el kiosco pone a disposición del comprador la última edición del diario en tan solo dos minutos. De esta forma es posible adquirirlo incluso antes de que salga a la calle. Cada ejemplar cuesta 5 euros y el pago se realiza mediante tarjeta de crédito. El sistema está formado por 175 publicaciones diarias o semanales de países tan diversos como Nueva Zelanda o Líbano. La promotora de la iniciativa ya ha anunciado su intención de extender el servicio a aeropuertos y grandes centros comerciales. Una investigación acaba de demostrar que si las personas que desean dejar de fumar combina los parches de nicotina con algún medicamento antidepresivo tiene muchas más posibilidades de olvidarse para siempre del vicio de los cigarrillos. El medicamento antidepresivo en cuestión es la nortriptolina. El estudio se ha realizado con fumadores con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Dos semanas antes de dejar de fumar empezaron a ingerir dosis bajas de pastillas antidepresivas y no las abandonaron hasta varios meses después de superar la adicción. La terapia estuvo reforzada por los parches de nicotina. Paralelamente otro grupo de fumadores intentaron dejar de fumar solamente con los parches. El resultado ha sido contundente. El 23% de los pacientes que reforzaron la terapia con nortriptolina dejaron de fumar frente al 10% que lo consiguió tan solo utilizando los parches. El problema es que este medicamento produce sequedad de boca y somnolencia. Sé que tú has trabajado con un pez japonés. Globus o Fugu. El Fugu. Así le llamas. Que pertenece a la familia de los peces Globo, ¿no? Oye, es fascinante lo que hacías y además es muy útil. Este pez tiene más o menos el mismo número de genes que nosotros los humanos, pero con una gran diferencia y es que en uno de nuestros genes hay 60.000 bases de longitud y el del pez Globo tiene solo 5 o 6.000. yo llamaba el genoma del Fugu el genoma de las rebajas porque nos daba un buen descuento. Ahora todo esto ya está publicado. La clave es que su ADN es mucho más fácil de estudiar y se ha demostrado que tiene un gran uso en la interpretación del genoma humano como yo había predicho. En su momento nadie me apoyó y me temo que fue debido en parte a este tipo de organización científica que se puede denominar estalinista en la que todo el mundo decide qué se debería hacer y cómo debería hacerse y no permiten ninguna desviación no soportan alternativas pero bueno afortunadamente tuvimos quien nos apoyó y lo hicimos y ahora estamos más cerca de ahora estamos más cerca de la interpretación de los genomas me temo que la mayoría de la gente cree que serán los ordenadores quienes descubrirán la respuesta pero yo no creo que sea así sigo creyendo que se necesitará un análisis del genoma mucho más profundo del que la mayoría está haciendo en la actualidad porque verás para aprovecharnos de verdad este pez ha sido muy útil porque es una ayuda es decir es una herramienta y creo que es básico el análisis de cualquier genoma no sólo el humano porque lo más fascinante el reto intelectual más importante es ver si podemos reconstruir el pasado a partir de estas secuencias porque en cierta forma lo que hay ahí es el registro de la historia y tenemos que aprender a leerla y para el futuro ¿qué crees que sucederá en el futuro? ¿seremos capaces no sólo de recordar todo el pasado sino de controlar un poco mejor el futuro? esta es una de las cosas sobre las que reflexioné mucho cuando estaba viajando el año pasado por motivo del 50 aniversario del descubrimiento del ADN tuve que dar muchas conferencias y oír a mucha gente que hablaba del perfeccionamiento genético del hombre la genética germinal sí la genética germinal pero lo analicé cuidadosamente y al final pensé que esa no podía ser la manera de hacerlo porque el hombre ya ha abandonado la evolución biológica es tecnología obsoleta porque si observamos lo que el hombre ha conseguido en los últimos 10.000 años no lo ha conseguido gracias a los genes sino por el cerebro aunque el cómico Woody Allen dijo que el cerebro era el segundo órgano más importante del cuerpo humano en realidad es el órgano más importante y creo que podemos mejorarnos mucho más por medios culturales por medio de lo que produce nuestro cerebro por el producto de nuestra interacción con otras personas por intentar cambiar el mundo mejor que cambiar los genes cambiemos el mundo hace años Sidney Brenner explicó que en un futuro la definición de ratón sería ATC GCC ACG es decir la descripción de su genoma suena a exageración pero la verdad es que definir a un organismo por su DNA parece cada vez más cercano y es que la biología molecular está experimentando un cambio revolucionario de un enfoque reduccionista en el que se estudiaban tanto genes como proteínas de forma individual se ha pasado a uno más integrador basado en la exploración de genomas y proteomas enteros la biomedicina será uno de los campos más beneficiados por estos avances porque identificar el conjunto de genes que están activos en un determinado tejido nos permitirá saber los cambios que se producen cuando por ejemplo este tejido se vuelva canceroso y esto se traducirá tanto en mejores métodos de diagnóstico como en el diseño de nuevos fármacos y otros tratamientos además hay mucho interés en identificar los genes y proteínas que hacen que una célula se convierta en el tipo adecuado células de la sangre del músculo neuronas etcétera ¿por qué? en primer lugar porque entonces podremos usarlos para cultivar células del tipo de tejido que necesitemos por ejemplo células del páncreas en el caso de la diabetes y en segundo lugar porque ayudará a desentrañar un misterio tan fascinante como el que una sola célula se convierta en un ser de 10 billones de células otro de los retos más apremiantes es el desciframiento de la forma que adoptan las proteínas y es que conocer su forma significa conocer su función saber cómo la llevan a término y poder diseñar fármacos que las activen o las paralicen y como las proteínas son los verdaderos obreros de las células las que hacen todo lo que ocurre en su interior este reto constituye una de las mayores promesas en medicina y farmacología a largo plazo sin embargo hay otro reto aún mayor y es que si el siglo XX consiguió aunar la biología con la química y esto abrió las puertas de la biología molecular se espera que en este siglo XXI se consiga aunar la biología con la psicología y así acercarnos a la comprensión del sistema más complejo que conocemos nuestro cerebro desde el punto de vista de los genes muy probablemente no somos más inteligentes de lo que éramos hace 60.000 años y tú dices que para el futuro lo que cuentas la tecnología la cultura el cerebro que son los que pueden modelar el futuro mucho más que la biología sí también creo que es muy importante darnos cuenta de que uno de los rasgos fundamentales de la especie humana es la diversidad todo el mundo es individual todo el mundo es diferente creo que el hecho de que todos tengamos un aspecto diferente fue algo importante en la selección natural y nuestro éxito como especie por lo tanto creo firmemente que no deberíamos hacer nada para frenar esa diversidad creo que la purificación del genoma sería un camino claramente equivocado porque además probablemente lo purificaríamos muy mal te voy a lanzar unas cuantas cifras que fueron muy populares en una investigación muy seria que se hizo hace 10 o 15 años sobre los índices de homicidio y estas cifras comparaban los 900 asesinatos por cada millón de personas y año en Chicago con las cifras que correspondían a Inglaterra y Gales donde se producían unos 30 asesinatos la conclusión que se sacó de ahí es que a pesar de que los índices eran diferentes cuando se comparaban las estructuras y las edades de los crímenes que se habían cometido resultaban idénticas ahí tenemos una receta para entender que los genes juegan un papel y el entorno juega otro papel y yo ya sé que no entrarás en este debate sobre la competición entre naturaleza y entorno pero tú que conoces los genes también ¿qué piensas? creo que es correcto decir que son los genes los que forman a un bebé eso es lo que hacen y también puede haber muchas cosas en el cerebro de un individuo que estén condicionadas desde el nacimiento como estas que has nombrado sabemos sabemos que las enfermedades mentales tienen una base genética o sea que es algo posible pero también sabemos que en la naturaleza humana el entorno juega un papel importantísimo una vez me pusieron el siguiente ejemplo me dijeron que un colega amigo había descubierto el gen de la obesidad el que hacía que la gente fuera gorda y yo dije no, ese gen lo descubrí yo hace mucho tiempo y me preguntaron ¿cuál es? yo dije es el gen que abre la boca en primer lugar es ridículo pensar que haya un gen que pueda abrir la boca pero es casi lo mismo decir que pueda haber un gen para la homosexualidad o la obesidad o cualquier cosa parecida en estos procesos de gran complejidad se pueden ir encontrando cada vez más mutaciones en genes implicados pero pueden haber innumerables causas de ese defecto pero para que funcione en toda su complejidad hay que tener funcionando a todos sus genes ¿pensabas que la forma de desarrollarse un humano es muy distinta de la de una mosca? pues no durante el desarrollo embrionario todos los seres vivos pluricelulares seguimos unos patrones similares en todos los animales la organización corporal se establece de la misma manera en primer lugar se esbozan las partes del organismo que luego se verán cabeza y cola dorso y vientre izquierda y derecha después las extremidades y más tarde se esbozan otras estrategias de desarrollo que en principio no son tan intuitivas hace 30 años Antonio García Bellido Ginés Morata y Pedro Ripoll estudiando el crecimiento del ala de drosófila la mosca de la fruta encontraban unas líneas invisibles que dividían el ala de drosófila en territorios adyacentes llamados compartimentos la mosca drosófila como todos los insectos tiene un desarrollo complejo los investigadores marcaron selectivamente clones de células que dan lugar al ala siguieron el trazo de su linaje durante el proceso de formación de la mosca adulta al final del desarrollo encontraron que clones celulares podían ocupar grandes zonas del ala pero nunca cruzaban ciertas líneas normalmente invisibles las que delimitaban los compartimentos la zona anterior del ala aparecía coloreada de manera distinta que la posterior y las células que se encontraban a un lado u otro se mantenían separadas por una frontera invisible a uno le parecerá sorprendente que un grupo de tres investigados hace 30 años se dedique a analizar el crecimiento del ala de drosófila obviamente esto tiene sus implicaciones en los últimos años se ha demostrado que no es una particularidad del ala de drosófila de la pata drosófila sino que es una estrategia general mantenida conservada en vertebrados así por ejemplo en vertebrados en ratón humano etcétera nuestro cerebro está dividido en poblaciones en el eje anterior posterior estas poblaciones también se llamarían compartimentos porque las células de estos compartimentos adyacentes no se mezclan durante el desarrollo y la vida de estos organismos la función de los compartimentos es una estrategia que utilizaría cualquier organismo multicelular ya sea la mosca de la fruta como el humano el ratón para la subdivisión de su organismo en tejidos y órganos diferentes de forma estable ¿cuáles serían las implicaciones más filosóficas de esta subdivisión en compartimentos? y sería que vertebrados y invertebrados de mosca y humano para poner los dos extremos no solamente compartirían genes semejantes sino estrategias semejantes así estudiando el desarrollo de determinadas regiones en organismos modelo como la mosca del vinagre se puede extrapolar y deducir el desarrollo de estructuras análogas en los seres humanos y para acabar una gran parte sabes de nuestra audiencia es muy joven y analizando tu trabajo he encontrado una serie de pistas para la gente que quiere estudiar o hacer investigación ¿no? quiero mencionarte unas pocas de estas pautas dos o tres dices por ejemplo en mi niñez me di cuenta de que era inútil preguntarle a la gente las cosas que quería saber lo mejor era hacerlas experimentarlas y para los que quieren reformar hoy la enseñanza ya sabes que está muy de moda lo de aprender haciendo en cierto modo todavía piensas así ¿no? que la mejor forma de aprender es hacer sí creo que una de las cosas que hoy vemos es que todo el mundo cree que no podrá conseguir algo si no sigue un curso hay que seguir un curso y la gente que sigue un curso y aprueba el examen está entonces cualificado pero la mejor forma de aprender algo de saber acerca de algo nuevo y yo todavía lo hago porque los cursos son inútiles no puedo seguirlos es conseguir un libro y empezar a leer acerca de aquel tema y entonces por medio de la lectura voy asimilando el conocimiento que hay ahí a mi manera y por supuesto el hacer es parte de la ciencia hacer los experimentos es un arte que es agradable por sí mismo otra pista que das a la gente es que siempre se necesita a alguien de fuera que vea los problemas en los que uno está inmerso pero él no porque si se está inmerso a veces se olvida sí bueno esto está muy relacionado porque si se sabe demasiado sobre un tema dirá simplemente que no funciona mientras que si uno es ignorante va intentando cosas y por supuesto va descubriendo cosas nuevas por el hecho de estar intentándolo lo bueno que tiene ser joven es que eres un outsider y se es muy afortunado porque se es ignorante de la mayor parte de las cosas de manera que las mejores oportunidades de hacer ciencia para los jóvenes está justamente en hacerla a mí me gusta decir que todos los niños de cuatro o de cinco años están interesados por la naturaleza el otro día fui a una conferencia y el que la impartía dijo que de niño aprendió ciencia porque solía desmontar la radio y luego aprendió a montarla y yo dije nosotros hacíamos lo mismo solíamos coger una mosca y quitarle las patas pero luego no podíamos montarla otra vez digo esto porque creo que en el fondo todos los niños son naturalistas y parece que quieren explorar la naturaleza desgraciadamente van a la escuela y esto la escuela lo mata de manera que yo creo que con los niños de cinco años habría de olvidarse de la escuela y la universidad y empezar con el doctorado a los cinco años y que durara veinte años esto sería bueno esto sería bueno durante la transición española fui ministro de relaciones exteriores con Europa y recuerdo que cuando decía vamos a intentar eso me decía alguien bueno esto ya se intentó y no se pudo hacer la conclusión que saqué de ahí es que los ministros no deberían ocupar su cargo más de seis meses porque entonces empiezan a saber demasiado y se convierten en inútiles otra pista que das y esta es casi la última dices que es muy ventajoso cambiar de trabajo y no lo dices explícitamente pero parece como si te refirieras a la miseria del trabajo fijo un trabajo para siempre no es bueno ni para la persona ni para la ciencia bueno creo que en el futuro cuando hablo de un trabajo fijo me refiero a permanecer en un tema uno crece con su tema muchos científicos pronto se convierten en gestores de la ciencia más que en científicos al menos en mi campo todavía quedan algunos que no los monstruos arriba y abajo los tontos sí y creo que en el futuro la gente va a tener muchos trabajos y de jóvenes empezarán haciendo investigación y luego podrán cambiar y hacer otra cosa creo que algunos cuando lleguen a los 50 podrán incluso pagarnos para hacer ellos ciencia en un laboratorio como un hobby como ocio creo que esto puede ser muy interesante más que ir a jugar al golf o hacer muchas de las otras cosas que hacen los que se jubilan de trabajos importantes y seguir preguntando hay que seguir haciendo preguntas y quizás se debería ir por ahí quizás a los 80 uno puede convertirse en estudiante universitario y estudiar literatura francesa un poco un poco igual